¿Qué tal, Yerili? Bienvenida aquí al set de Comediantes Colombianos. Hola, Willy, ¿cómo estás de lindo? Gracias. Solo voy a expresar a toda la gente de Comediantes Colombianos. Qué linda me la invitación. Chévere. Yerili, quería... Uy, gracias. De nada, ¿no? Quería preguntarte cómo nació este personaje, cómo nació Yerili Avaricia. Yerili nació de una pequeña compra de gente que encontramos con Margot Tony, porque era mi marido. Y nació de ahí. Hemos trabajado muy duro para eso. Y yo soy de Arraicis Paisas. Me aconté también. Me tiene una compra de gente de la teoría de Quindío. Y de ahí salió el personaje. Ahí salió el personaje. Ah, chévere. Y soy la tía de Máscara, de Humorista. Ah, de Máscara, de Humorista, sí, claro. De la casa, de aquí, de Comediantes Colombianos. Ah, muy muchacho, muy muchacho. Sí, claro. ¿Qué tipo también eres? Sí, sí. ¿Usted también mueve la cabeza? Sí, es que yo no era de mí. Ah, ¿viene mal de familia? De la hora de mí. De caballito, pues es duro. Me voy a contentar que te trae. Gracias. De la compra de Máscara. Uy, me encantan los caballos. Sí, sí. Si quiero, mantéme la metida. Uy, muy duro, muy duro. Muy duro montármelo hasta ahora. Bueno, otra preguntita. ¿Cómo hace usted para el proceso de su transformación? ¿Quién le ayuda? Tenemos un equipo de trabajo muy grande. Tenemos a Gisega, esta maquilladora principal. Ella es la que me echó el solvito. Y los accesorios, pues, de todo esto está dentro de la compra de la gente. La gente que me empieña no vuelve a reclamar nada. Entonces, todo esto es que yo pierdo. Lo pierden, usted aprovecha. El abrigo es un abrigo muy elegante, heredado de mi madre. Pues era la novia. Una cosa maravillosa. Lo heredó mi abuela, mi tatarabuela, mi bisabuela, mi mamá y ahora yo. Vamos a ver si tengo una hijita para heredárselo ella también. Todo es heredado. Lo único que no heredamos fue el trasero, pero el resto sí. Bueno, ¿qué tal si le mostramos a la gente cómo es su transformación? Ahí va, vean. Entonces, vamos a pasar al abrigo, algo muy importante de una dama, porque le da estética. No, estética esta, pero estética es otra. Entonces, ponemos el abrigo de una forma muy natural, muy elegante, así, muy elegante, muy suave. Que se vea más puchaca, rico. Es elegante todo, el perfil. Y, por último, el terciopelo. En plumas. Esas son plumas de avestruz que le mandamos a titular. Se las robamos un dicho en América, que era toda gay y se le ganan las plumas. Ahí está, Yerile Avaricia. Se les quiere, váganle la comprobamenta, no se les olvide. Comprobamenta en la más cara. Atendida por su dueña. Bueno, ahora queremos conocer el personaje real, o la persona que está detrás del personaje. Yerile, ¿quién es? Bueno, mi nombre es Jaime Murillo, me dice Máscara, en la parte del humor, en el medio del humor me dice Máscara. Llevo 21 años, cumplí 21 años como humorista en Colombia y fuera de Colombia, y pues tratando de hacer reír la gente. Charles Chaplin decía que un día sin risa es un día perdido. Y esto es un don que Dios nos dio a todos los que hacemos reír. Qué bueno que toca ese tema, Máscara, porque uno de los lemas que tenemos acá en el canal es menos problemas... Y más sonrisas. Más sonrisa, más humor, exactamente. El problema es cuando la gente de los problemas saca risas. Entonces, hay gente que nos pasa, a nosotros los humoristas, yo diría que a la gran mayoría, que así tengamos los problemas que tengamos, nos toca hacer reír. Correcto, correcto, la cara del payaso. Sí, dicen que nosotros somos... y sí, nosotros somos payasos porque payaseamos en la tarima, payaseamos en las entrevistas, pero el lema de nosotros es reír. Lo decía Sócrates, un filósofo que decía, uno debe sonreír mientras esté viviendo, pero uno envejece y muere si deja de estar sonriendo. Bueno, excelente esa reflexión. Esa reflexión quiero que la tengan ustedes a... Siempre, siempre hay que sonreírle a la vida, vinimos a este mundo a ser felices. Entonces, Mascarita, invita aquí a las personas que se agreguen a tus redes y a las redes de Comediantes Colombianos. Los invitamos, de verdad, cordialmente a que se unan al canal de YouTube, Jame Murillo Máscara, y al canal de Comediantes Colombianos. William Tapiero es nuestro representante, manager, de no solamente mío, sino de varios compañeros, que no digo el nombre porque no les voy a pagar policía gratis. Pero es una gran empresa, una gran empresa que no solo lo miro a uno como artista, sino también como persona. Y pues William es un amigo muy especial para mí, antes de ser hermano, y él es como un hermano. Entonces, pues, acompáñenos, suscríbase. Necesitamos de su apoyo para seguir haciendo lo que más nos gusta, quizás sea el reír. Excelente, excelente. Mascarita, que acá hemos sacado un anuncio. ¿Qué le podemos regalar a la gente que se suscriba? Después voy a regalar el DVD mío, mi DVD, después voy a regalar el DVD mío, y una gorra de máscara. Entonces, las personas que se suscriban, nos llaman a los teléfonos que aparecen allí, y les obsequiamos el DVD mío, en una trayectoria de 21 años, con mis personajes, el fúnebre, este de Yerirí, y Máscara, como me conocen. Y para que pasen un rato de grabar y tengan un recuerdo de nosotros y nos sigan apoyando. Correcto. ¿Lo escucharon bien? Suscríbase a nuestros canales, arroba Máscara con Humor, James Murillo Máscara en YouTube, Comediantes Colombianos, y pues, de esta manera van a participar en los regalos que nos está ofreciendo acá Mascarita. 21 años de carrera, imagínense, grabado en un DVD, la gorra, y bueno, hay muchos premios más que él tiene por ahí, para las personas que se suscriban y dejen los comentarios, y me gustaría saber qué temas más quiere que pronto James Murillo les lleve a las redes, qué humor, alguna tipo de rutina, que hable de los tíos, que hable de la mamá, de la suegra, bueno, déjanos tus comentarios y gracias por estar aquí. El show de nosotros es un show cómico musical, con un monólogo especial, y esperamos, les guste, este año vamos a cambiarlo, vamos a tener otras cosas nuevas, pero acompáñenos y sigan apoyando en este trabajo, que ser humorista no es fácil, y también un saludo a todos mis colegas, a todos, a todos los de Sábado Felices, a todos los de La Luciérnaga, a Trovadores, Mimos, Comediantes, y sigamos luchando por esta vez que nos vemos. Bueno, bendiciones, chao. Gracias. 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 Gracias.